¡Hola, Tres! Hoy vamos a hablar sobre música discopolo. ¿Conoces música discopolo? ¿Vives en Polonia? Uno de mis estudiantes es colombiano y me habló cuál es su impresión. Entonces, vamos a aprender un diálogo, cómo hablar sobre música, porque bueno, sabemos muy bien que los colombianos son unos maestros de baile y bueno, ¿cómo ven la música polaca? Así que mira cómo es nuestra clase de idioma polaco, cómo es, cómo hablar sobre música con otro. Yo me llamo Evelina, soy profe de idioma polaco, tengo varios cursos, libros en amamosidiomas.com y aquí, bueno, leemos siempre unos diálogos que hacemos con mis estudiantes de cursos grupales. Entonces, te invito. Tzoto jest discopolo, ¿no? Para explicar. Tzoto jest dziewna música. Dziewna es un adjetivo que dice extraña, ¿sí? Las palabras que están súper similares, como por ejemplo música en español, en polaco, ni traduzco. Las frases básicas. Tzoto. Tzoto jest, ¿no es cierto? También están en otros videos, lo más básico, si no te invito a mi primer curso, mi primer nivel de curso autodidacta. Tzoto jest dziewna música. Dlaczego? ¿Por qué? Y ahora, acuérdate de esta expresión siempre. Repite. Duzo luci muvi je. Mucha gente habla que. Duzo luci muvi je. Entonces, después siempre la puedes repetir. Mucha gente habla que. Bueno, no sé. Duzo luci muvi je. Discopolo jest dziewne. Sí, regresa a raro. Dziewne. Ajá, świetnie. Entonces, ahora mi estudiante quiere dividir. Que la mitad dice. Y la mitad, otra mitad dice. Entonces, pova muvi je. Sí, la mitad dice que. Lubi disco polo. Lubi. Y druga. Druga pova muvi je. Nie lubi disco polo. Ale. Pero. Je tanche. Le baila. Je tanche. Sí o no? Puedes confirmar. Escriba un comentario. Estoy muy, muy, muy curiosa que opinan hispanohablantes latinos, españoles, sobre música disco polo. Jest bardzo śmieszna. Mira, ey, confirma que de verdad es chistoso. Ja? Jest bardzo, muy, muy śmieszna. Divertida. Dice. Ludzie. La gente. Ludzie. ¿Sabes qué? Ludzie. La gente en español es plural. Es singular. Perdón. Sí? La tercera persona singular. La gente baila. En polaco, como hay mucha gente, es en plural. Entonces es tercera persona, pero en plural. Ludzie tańczą śmiesznie. Y la gente baila divertido. No, śmiesznie. Adverbio. Si quieres saber, como se transforma śmieszna, śmiesznie, entonces adjetivo a adverbio, te invito a otro video, te pongo el link abajo. Skoro tańczysz salsę. No, esto era mi pregunta. Chico Mauricio, pero sí, skoro no se puede traducir esto como una conclusión. Mira, mira qué pasa. Skoro tańczysz salse, merengue, bachate, cumbie, vallenato, reggaeton. Sí, porque yo estuve en Colombia. Yo sé, todos estos estilos se baila. Ciampeta, olvidamos la ciampeta. ¿Có meślisz o tańczo disco polo? Sí, porque el colombiano siempre tiene muchos conocimientos. Sí, porque el colombiano siempre tiene muchos conocimientos musicales. ¿Có meślisz o tańcu disco polo? ¿Qué opinas? ¿Có meślisz o tańcu, taniec? En caso nominativo disco polo. Él está cruel. Dice. Polacy tańczą jak szaleni. Los Polacos, Polacy tańczą, bailan como... Mira siempre lo que hago con mouse, ¿sí? Porque a veces no traduzco, pero o digo, o lo muestro, o conecto, así. Puedes entender más y aprender más porque usas más tu cerebro, ¿no? Ves, escuchas, repites, etc. ¿Chaleni? ¿Chaleni? Quizá conoces la palabra salona, que también es un titulón de una canción muy famosa de disco polo. ¿De disco polo y estés salona? ¿Chalona, salony, loco? ¿Majó rytm muzyczny? Ah, es otra pregunta. ¿Rytm muzyczny? ¿Se habla sobre eso? El ritmo musical. ¿Majó rytm muzyczny? ¿Majó rytm. ¿Ale nie w takim samym tempie? ¿Ale nie w takim samym tempie? Pero no en el mismo tiempo, ¿sí? Tiempo. Tempie. ¿Ale nie w takim samym tempie? ¿Ale nie w takim samym tempie? Porque yo después empecé a preguntarlo ya todo, ¿no? Porque me dije, bueno, ¿están locos? ¿Shaleni? ¿Musika rara? ¿Divna música? ¿Qué? Bueno, ¿divne, rara y chistoso? Dijo. ¿Smiechne? ¿No? Entonces yo digo, bueno, todo eso, pero quizá algo le sale bien a los polacos bailando. Entonces yo pregunto, ¿qué? ¿No son isho croca? Y me dice, no, ludzie tanczou jak sou. Uff, la gente baila, tanczou jak sou. Como quieran. Uff, bueno. Entonces me dije, bueno, quizá canciones, ¿no? Quizá hay buenas canciones. Que si no bailan, pero al menos no sé. La canción está buena, entonces lo pregunto. Mauricio, disco polo ma do grepio senki? Buenas canciones. Y mira, hasta aquí, bueno, ya aflojó un poquito, pero está, este es siempre un poco en negativo. Entonces dice, lupie texte, disco polo. ¿Ah? Le gustan los textos. Vamos. Ale nie melodie. No, difícil. Ale nie melodie, pero no la melodie. Bueno, entonces yo voy. Bueno, entonces, ¿y acá es tuya ulubiona piosenka? ¿No? La pregunta también estrella que puedes preguntar a todo el mundo. ¿Y acá es tuya ulubiona książka? ¿No? Para leer, no tengo. ¿Y acá es tuya ulubiona piosenka? ¿Y aquí es tuya ulubiona el teléfono? Etcétera, etcétera. ¿Y acá es tuya ulubiona el teléfono? Bueno. ¿Y acá es tuya ulubiona piosenka? Y él dice. Mira, mira. Te dos ojos verdes. 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 Es una buena piosenka. A él así nota. Dobra, bueno, o la mierda. Es una buena piosenka. Bueno o la mierda. A él dice. Ya tłumaczę piosenki disco polo en hiszpanischi. Mira, qué interesante, ¿eh? Quiere conocer más, ¿eh? Muy inteligente. Mira, traduzco canciones disco polo en hispanski, al español, ¿sí? Español. ¿Por qué? Bueno, me parecen, es una expresión también que te aconsejo a memorizarla. Algo parece, a mí me parece, me parece. Esto seguramente conoces. Fajne, chévere, copado, piola, bomba, etc. Guay, bueno, todo, todo arriba, fajne. Bueno, excelente. Entonces, la conclusión de esta clase es los adjetivos divertido, chistoso, śmieszne. Aquí, śmieszne, śmieszna, śmieszne. Depende del género. Raro, dziwne. Y dobre, bueno. Y bueno, si quieres aprender más, como Mauricio, como otros cursantes, te invito a la membresía. De verdad, un precio muy favorable. Solo por mes pagas casi 7 euros, exactamente 6,99, y tienes acceso a todos los niveles de cursos autodidactos. En este momento hay 8, ya estamos trabajando sobre 9, terminando 10, porque es separado para la gente que quiere conseguir un trabajo en Polonia. Y bueno, y estamos ya haciendo tranquilamente los niveles de 10 a 13. Así que espero que te puedes suscribir a la membresía y tener acceso a todas las clases que no están en YouTube porque están hechas de manera gradual, paso a paso, con audio, con ejercicios, con diálogos, con la parte escrita, con los videos y con diplomas. Te espero en amamosidiomas.com. Buyaki, dziękuję. Y deja el comentario like. Nos vemos. Chau chau.